Bajo la premisa Crea tu Felicidad, 250 pinos nuevos en representación de la militancia de los 13 municipios gramenses participarán los días 6 y 7 de febrero en la Asamblea Provincial 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas UJC. Entre las iniciativas del evento resaltó un recorrido por las principales arterias de la ciudad de Bayamo hasta la Villa 12 Congreso ubicada en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. En su primera jornada de actividades los pinos nuevos gramenses sostuvieron un intercambio con las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia. El espacio propició un acercamiento a la implementación de las estrategias de desarrollo integral de Grama encaminadas a corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Durante el intercambio los jóvenes gramenses patentizaron el respaldo a la revolución cubana. No puede existir partido ni gobierno si no existen jóvenes como ustedes dispuestos a defender la revolución, amar la revolución y a llevarla en el corazón y en el hacer de cada día. La palabra de orden para los que estamos aquí sentados y contribuir en nuestros municipios de la provincia es compromiso. Creo que la palabra que debe llevarse la gobernadora y la primera secretaria del partido es que la juventud de Grama y la juventud de Bayamo no fallaremos y decimos siempre sí a la producción de alimentos. La cita juvenil se realiza como antesala al cónclave nacional que tendrá lugar el 4 de abril en La Habana. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.